Este próximo domingo, es decir, en una semana, el Instituto Electoral de Quintana Roo estará determinando cuántos diputados plurinominales o de representación proporcional le tocan a cada partido político, esto de acuerdo al número de la votación que se haya obtenido en la elección de este 5 de junio. De acuerdo al consejero César Hernández Cruz, el número de legisladores que le toquen a cada partido político dependerá en gran medida del número de votos obtenidos en esta elección. El miércoles siguiente los consejos distritales estarán haciendo el cómputo para la elección de diputaciones por el principio de mayoría relativa y emitirán las constancias a los diputados, a las candidaturas, diputaciones que obtengan la mayoría de resultados en su y el domingo 12 estaremos realizando el cómputo de diputaciones por el principio de representación proporcional y de la gubernatura. Cabe mencionar que cada partido político presentó una lista de nombres de hombres y mujeres entrelazados entre sí para ser tomados en cuenta para las diputaciones plurinominales, de las que llegarán 10 en total al Congreso local. Es importante mencionar que en el caso particular de Renan Sánchez Tajonar, él ganó por dos vías, la de mayoría relativa y también la de representación proporcional y por lo tanto tendrá que renunciar a una de ellas y se ve que podría ser la plurinominal. De esta forma el que subiría sería Guillermo Grams, que es el cuarto en la lista de los plurinominales. Para Notivision, Juan Pablo Hernández.